de 7 a 9 años y la 3 de 10 a 12 años. Vamos a comenzar entonces por la primera categoría con los más pequeños y para eso le pediré a los interesantes del principio que se pongan bien. En la categoría 1, nuestro ganador del tercer lugar es Daniel Arón Resetis Domínguez. Fuerte de la palabra. Fuerte de la palabra. El segundo lugar de nuestra categoría 1, de 4 a 6 años, es Ivana Resetis Mancera. Muy buenos días, soy el comisario Francisco Frías Méndez, director general de tránsito y policía vial en el municipio de Celaya. Señor, un concurso infantil. Así es, bien, esto surge de la necesidad de tener proximidad con los más pequeños para hacer cultura vial en ellos y a su vez empezar una nueva cultura de respetar las señales y los reglamentos de tránsito. Tuvimos, por instrucciones de la señora alcaldesa y el señor secretario de Seguridad Ciudadana, sacar este concurso de pintura infantil. Tuvimos tres categorías, tuvimos un aproximado de 50 participantes y de esos participantes se premiaron a nueve niños, tres de cada categoría. Esto nos va a servir para empezar una nueva cultura y empezar desde abajo con los niños, después vamos a continuar con primarias, secundarias y universidades. ¿Cuándo es la próxima convocatoria para este tipo de eventos, señor? Ahorita estamos en pláticas con el señor secretario de Seguridad Ciudadana, tentativamente para el mes de diciembre.